Población, ciudades y migración Actualmente somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, siendo Asia el continente más poblado. Cada avance socioeconómico a lo largo de la historia ha tenido repercusión sobre el crecimiento de la población humana, siendo muy acentuado el de la revolución industrial. Además, en las últimas décadas, el mundo está experimentando un crecimiento sin precedentes, primordialmente por los modernos avances tecnológicos, médicos y agrícolas. Se estima que en 2050 seremos 10.000 millones de habitantes en el mundo, más de la mitad de ese crecimiento en África y dos tercios de la población será urbana. Todo esto, unido a los conflictos bélicos o las catástrofes ambientales que azotan a los pobladores de zonas rurales, favorece los movimientos migratorios hacia las ciudades. Se necesita mejorar la planificación y la gestión urbanas para crear ciudades inclusivas y seguras, con viviendas asequibles y transportes respetuosos con el medioambiente. Las ciudades sólo ocupan el 3% de la superficie de la tierra y, sin embargo, generan el 70% de los gases contaminantes y consumen el 80% de toda la energía. Se enfrentan a problemas como la difícil gestión de residuos sólidos o la falta de espacio habitable, lo que, a su vez, contribuye a la pérdida de recursos y al cambio climático.